Hola de nuevo gente bella, emociones atrapadas en el alma y que de ahí pues se proyectan a nuestro cuerpo, sobre eso vamos a hablar, porque todo lo que nuestro cuerpo nos va mostrando tiene que ver con lo que ha estado en el alma y las cosas que están en el alma muchas veces no son agradables. Entonces, dentro de estas situaciones podemos observar la diversa gama de emociones atrapadas, pero aquí voy a hablar sobre, yo creo, la considero una de las más importantes, el enojo que es pariente de la rabia, de la cólera, de la ira y de muchos otros modismos con los que solemos nombrarla en los diversos países en los cuales vivimos. La ira, la rabia contenida. De esto también hablé en mi video sobre cómo se cura el alma, cómo curar el alma. Sobre estos aspectos hablé en ese video. Bueno, escribí el otro día una frase que tiene que ver con esto y que dice, lo que te hace única es tu fragancia, nunca tus espinas, me dijo una rosa. Ahora bien, el desafío de nuestra vida es cómo hacemos evidente esta fragancia que viene siendo nuestras inspiraciones, cómo hacemos evidente esa fragancia y cómo logramos convivir con las espinas. Bien, unificándolo todo, sin juzgar, sin juzgarnos. Una vida plena, una buena vida está integrada necesariamente por perdón, gratitud y amor. Perdón para aquellos instantes donde tú sientas que todas las puertas están cerradas, que tienes tu vida atascada, cuando tengas la experiencia de que todo va mal y de que el mundo mismo te está castigando. Investigando, cuando tengas esta percepción errónea, tienes una llave, el perdón, úsala. Y se puede usar de varias maneras. Diciendo, me perdono completamente, te perdono o yo te pido perdón. Por favor, perdóname. Se puede usar de esas tres maneras. Las tres formas son sabias. Y, pues, irás escogiendo de acuerdo a lo que vivas la que es mejor para ti. Pero el perdón es una llave para salir adelante de cualquier bruma. La gratitud. También la puedes usar para cuando estás en las brumas. Porque la gratitud es una llave que nos permite ingresar al mundo de los milagros. Nos permite ver que ya están ahí. Y nos saca de nuestras creencias erróneas. Y nos lleva a un nivel de tranquilidad. Muy hermoso. Luego tenemos al amor. Que el amor ese es una de nuestras mejores expresiones. Es el te amo. Es uno de los más nobles sentimientos. Y es otra llave que nos permite experimentar que todo lo tenemos y que no carecemos absolutamente de nada. Una buena vida está integrada por uno de estos tres o por los tres a la vez. El perdón, la gratitud y el amor envuelven la vida de toda persona que tú veas en paz. Uno de los tres o los tres. Porque es la mejor forma de nosotros poder sanar nuestras relaciones con nosotros, con el mundo, con los demás. Y sobre todo de poder entregar o liberar aquellas emociones que están atrapadas en el alma y que se proyectan hacia nuestro cuerpo físico. Las emociones atrapadas en el alma simbolizan muchas veces un problema para nosotros porque no nos permiten ver el éxito en nuestra vida. No nos permiten salir adelante y nos bloquean todas las salidas. O nos dan esta percepción de que tenemos todas las salidas bloqueadas. Y hay una emoción en la que yo siempre hago énfasis porque yo considero que es una de las más importantes. Se derivan muchas cosas a partir del enojo, que es a su vez un pariente de la ira, de la rabia, de la cólera. Y de ahí se desprenden otros sentimientos, otras emociones más. De la cólera, del miedo, de la culpa, de la tristeza. Quizás puedan tener otro orden para otra persona. Yo he encontrado que tienen ese orden en las personas con las que he tratado y en mí misma. Han tenido ese orden. Del enojo se desprenden todas las demás. Entonces nuestro desafío siempre es cómo permitir que en medio de todo eso nosotros mostremos a partir de esas flores su perfume. Que hayamos unificado tanto todo en nuestra vida. Que lo hayamos unido, como menciono en el video de nombre Curar el alma. ¿Cómo curar el alma? Que ya no tengamos dentro de nosotros mismos o nuestras percepciones enemigos, sino situaciones maravillosas por resolver para poder salir adelante. Que están ahí para eso. Una buena vida, por eso está compuesta de perdón, de gratitud y de amor. Aquí viene un relato muy interesante al respecto sobre una pregunta que me fue formulada hace algún tiempo y que me pareció muy interesante por las respuestas que saca de ti. Me preguntó, la persona me preguntó, ¿cómo puedes manejar el hecho de que alguien te diga al oído, te odio? ¿Cómo puedes manejar el hecho de que alguien te diga al oído? ¿Cómo puedes manejar un camino, una luz, con el fin de mostrarnos el paso siguiente, con el fin de apoyarnos los unos a los otros? Porque los que estamos de este lado también recibimos el apoyo de los que nos están mirando en muchos aspectos. La pregunta misma que me formularon es una ayuda para todos. Para eso es la información. Habrá quien la tome, habrá quien todavía está en proceso, habrá quien no le parezca. Está bien. Todo a su tiempo. Las personas se despiertan a su tiempo. Así que esta persona me dice, ¿qué haces en ese caso? Te dice, te odio al oído. ¿Cómo lo resuelves? En ese momento, de una vez, de inmediato apelo a lo que la información me ha brindado con el paso de la vida. Y que información que ha llegado de múltiples maneras. A través de las personas, a través de la experiencia, a través de un libro. La información llega. La información te encuentra. Por eso pude decirle. En ese instante en el que la otra persona viene y te dice al oído, te odio. Lo que va a responder a través de ti. Va a ser la memoria del tiempo. O sea, las espinas. La memoria en el tiempo. Aquello que te han hecho antes. Con lo que te has sentido muy herida, lastimada, humillada, vulnerada, estafada, traicionada. Y que no se ha curado. Aquello que no se ha aceptado del todo. Vuelve a través de esta persona. Porque lo que importa son las memorias, no los cuerpos. El cuerpo es lo de menos. Es decir, lo de menos es el nombre propio, la profesión a la que se dedica la persona que te lo acaba de decir o el parentesco. No. Las memorias usan los cuerpos. Y aquella memoria de cuando eras niña, vuelve. No sé si veas la serie de Netflix, Orange is the New Black. Ahí te puedes dar cuenta que a lo largo del tiempo las memorias vuelven en otros cuerpos. Vuelven a través de otros cuerpos. Por eso, no te debes fijar en los cuerpos. Es decir, en quien lo dice, sino en la memoria. Porque es ella la que va a contestar. Entonces, de una manera reactiva y de una manera hiriente, quizás de tu boca salga decirle una serie de groserías a quien dijo, te odio al oído. Pero no es por ese te odio, sino por lo que sucedió antes. En la serie que te menciono, lo puedes notar. Todo lo que ellas no lograron superar, todo lo que las mujeres de la prisión de Litchfield no lograron superar en su niñez, vuelve a través de los guardias de la prisión, vuelve a través de las mismas compañeras, vuelve, regresa para ser sanado. Esa voz que dice, esa voz es el pasado, no es esa persona que lo está diciendo. Así que vas a reaccionar de acuerdo al pasado, no de acuerdo a lo que dice la voz ahorita. Te odio, no de acuerdo a eso, sino de acuerdo a otros te odios de antes. O a otras situaciones similares que tu mente asoció con esto. O que tu mente tiene asociadas para salir en situaciones como esa. Entonces, podremos decir que esta persona que dice te odio en tu oído, te está dando la dulce oportunidad de corregir algo que tiene que ver contigo mucho antes. Y eso está bien. Si has conocido que nada es personal, si ya ha llegado a ti la información, esta, sobre las memorias. Si ya tienes nociones sobre tu niña interior, sobre qué contiene, si ya tienes nociones de tu composición misma que menciono en el video, cómo se cura el alma. Entonces vas a decir, listo, bueno, independientemente de que nada es personal, lo cual ayuda muchísimo, tengo que mirarme a mí misma. Y me miro a mí misma y entonces logro perdonar. Quizás en ese momento no sea sencillo, también lo puedo perdonar. Quizás en ese momento me convierta en una persona reactiva, lo perdono. Y sigo adelante, perdonando aquello que está atrás y que ni siquiera sabía que estaba. Es en esa forma, en esa forma como todas las emociones atrapadas se pueden ir entregando o se pueden ir deshaciendo. O se pueden ir simplemente sintiéndolas, experimentándolas de otra manera. Se pueden integrar sin que recurramos necesariamente a la misma solución que le tuvimos que dar en el pasado, sino a una nueva, completamente liberadora, para esa otra persona y para mí. Es precisamente el hecho de que no sea personal lo que ayuda. Saber tú que esa persona también, dentro de tu misma memoria, esa persona también tiene pues situaciones por arreglar. Y que dependiendo de tu reacción, tú también, en mayor o en menor medida. Pero que definitivamente la solución que tú tomes para integrar esas emociones va a ayudar a esa persona es definitivo que sí. Y no solo a esa persona, sino también a tu familia, a tus seres queridos, a los seres que están mucho más cerca de ti. Y por qué no, a los que quizás geográficamente o a cualquier nivel no se encuentren tan cerca de ti. Porque bueno, estas cosas de la distancia son solo cuestiones físicas y que tienen que ver con los cuerpos. Al nivel del alma, todos estamos reunidos. Al nivel del alma, pues no hay una distancia geográfica que valga pues para no hacer un trabajo, para no prestar tu servicio adecuadamente. Si nosotros comprendemos la importancia que tiene el que se repitan así las memorias a través de los cuerpos que vemos. Si logramos comprender esa importancia y de paso perdonar lo que pasó antes. Estamos creando un nuevo mundo, una nueva vida para nosotros. Y en ese orden de ideas entonces estamos muy agradecidas con quien nos mostró que había dentro de nosotros cosas por sanar que no sabíamos que estaban ahí. Entonces aprovecho este momento para darte las gracias y darle las gracias a lo que sea que hubiera sucedido en tu vida. Que te hubiera puesto de frente aquí en este computador o en donde estás o en donde sea que estés mirando este video. Porque nos está dando la oportunidad a ti y a mí de mejorar muchas cosas y de sentirnos cada día más en paz. Eso es lo que tengo que decir sobre las emociones atrapadas. Quizás más adelante surjan más cosas. Soy Vivi Cervera de ViviCervera.com Una experiencia holográfica perfecta. Gracias por escuchar. Hasta pronto.